Se viene trabajando desde varios frentes con el deporte, con la recreación, con la ocupación del tiempo libre, con el sano esparcimiento, todo lo que tiene que ver con proyectos productivos también, con planes de negocios para que la gente explore otras habilidades que tienen y que puedan mejorar su situación económica. También se está trabajando mucho con los jóvenes en el tema de la prevención, prevención a todo nivel para que ellos puedan establecer mejores proyectos de vida y puedan ser unos ciudadanos de bien. ¿Y para los palmiranos que viven en las zonas rurales, qué les espera a ellos? Para los palmiranos que viven en la zona rural también apoyamos desde diferentes acciones, por ejemplo con el adulto mayor tenemos 15 grupos donde se les brinda asesoría, se les visita y ellos también pueden beneficiarse del proyecto de recreación que llevamos a cabo en el Parque de la Ciudad.